Seguimos aquí en desayunos especiales, iba a decir, desayunos informales, especiales también, de Halloween Divino. Me está caminando una araña ahí desde hoy con esa gráfica impresionante que tiene, que está buenísimo. Y le veo pasar la araña para un lado, para otro. Pero vete acá de arriba. Ay, no, no. Ya me tiraste. Y hay humo. ¿Estás contento, Joca? ¿Cómo van las repercusiones del look? ¿Lo comía? Muy bien. Lo comía. Es una mezcla de lo comía con los de aquí. Caso tendencia, Diego. A esta hora. A esta hora. Es trending topic. No quiero ni mirar el teléfono. Joca saló. No lo quiero ni mirar el teléfono. No lo quiero ni mirar el teléfono. Yo creo que hagamos la tendencia, por favor. Chiquilina, nuestro cometido debería ser en esta mañana lograr un bailecito síngaros. Ay, te lo pido, por favor. Es trending topic, Joca a los síngaros 20-20. Ah, por favor, hagámoslo tendencia. Estoy viendo ahora en Twitter. El público de desayuno nos va a ayudar. Trending topic. ¡Hola, Pipo! ¡Ay, Torpedía! ¡Hola, Pipo! ¡Qué lindo! Escuché que estábamos hablando de Ferdin' Propi. ¡Sí, Lito! ¡Hola, Sardona, Madonna! ¡Pipo! ¡Oh, Felicidad! ¡Un colega! ¡Un colega! ¡Ay, cómo anda, Donald! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué cosa bebé! ¿Cómo estás? ¡No cuento de nuestra gira juntos! Y ahora hemos hecho cosas juntos. Después le cortamos con Torpedito al bolichito. ¡No, Torpedito! ¡No puede! ¡No puede! ¿Quién tiene en el bolsillo, Torpedito? ¿Eh? ¿Quién tiene en el bolsillo? ¿Qué es eso? ¡No, no puede con eso! ¡No, por favor! Bueno, Pipo, vamos al espacio de Torpedito. ¡Ay, qué lindo! ¡Venga conmigo! ¡Comparteme, Pipo! ¡No le tiren cosas a tu pan! ¡Vamos, Pipo! ¡No le griten nada de afuera! ¡Miren quién está, Pipo! ¡Hola, Cholo! ¡El Cholo, Pipo! ¡Tenco un cigarro acá! ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Pipo! ¡Qué montón de cosas! ¡Trae unos chichas, trae unos chichas! ¡Bueno, Pipo, qué alegría compartida acá! ¡Miren lo que es esto, Pipo! ¡Lupía! ¡Está digo Popitas! ¡Jocas es mi apellido! ¡Popa! ¡Jocas es mi apellido! ¡Por eso, Popa! ¡Jocas! ¡Esto habría que sacártelo, Torpedito! ¡A ver, Pipo! ¡Con el peligroso que lo tenga! ¡Y esta Pupa! ¡Hola, Pupa! ¡Hola, Pupa Zangalo! ¡Hola, Torpedito! ¿Qué tal, Pipo? Bueno, vengan que vamos... Les voy a contar unos chistes ¡Que se van a mover las chistes! ¡Ah! ¡Ya encanta! ¡A ver! ¡Sí, Pipo! ¡Torpedito! ¡Hola, Pipo! ¡Torpedito! ¡Torpedito! ¡Qué hinchada! ¿Les gustan los patatos? ¡Sí! ¿Les gustan los patatos? ¡Sí! ¡No! Los payas yo dije que tanta cosa... No, 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 no. ¡Torpedito! ¡Bien, pobrecito! Bueno, Pipo, vamos al primer chistecito por el que se vieron todos en casa. ¡A ver, qué! ¡Bueno, uno! ¡A ver! ¿Lo tiene que leer? ¡No! A ver si saben... No, estoy mirando al espacio. No lo saben, de memoria. Al universo, Pipo. A ver. ¿Te lo saben? A ver si saben por qué el caballo va al médico. ¿Por qué? Porque tenía una fiebre de galopante. ¡Oye! No, no, no. Chiquilines, no. No, de acto, no. No, de acto, no. ¡Ey, ey, ey! Lo que es la envidia. Bueno, Pipo. ¡Ey, ey! A ver si hacen qué... A ver, otro, padre. Si saben qué hace un pino en la farmacia. Y de ir a buscar un capina. No, bueno, no. No le rompo. ¡Ay, no, 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 no! No, 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 no. ¿Qué son tristes? Es un envidioso. Pero es un chiste. ¿Qué más teniste nuevo, Pipo? Es un ladrillo, joven. A mí no me chiquen, que me cubren tanto. A mí no me chiquen. A mí no me chiquen. ¡Juicio! ¡Rompo todo! Dejámosle el sketch, por lo menos, vamos a ver. ¡Juicio y... Ey, ¿qué le dice un gallego al otro? ¿Qué le dice? Le dice, oye, Maduel. ¿A ti te gusta hacer el amor a oscuras? ¿Eh? ¡Ay, no! Sí, a oscuras, a monjas. ¡Qué hip-hop! Es para mí, mi hip-hop. No, no, no. 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 Me pegó. Me pegó. No. Miren qué feto. Ay, no. Miren qué feto. No. El moretón que me quedó. No. A mí no. Me quedó acá, me quedó acá el moretón. El moretón. Me pegó en el ojo. Pará que me lo hago de nuevo. A ver. ¡En el ojo! ¿Dónde le van a pegar al hombre? Ay. ¡Ay! No, lo llamás la maquilladora. ¡Ojo! ¡No! ¡Cuidio ahí! ¡Oh, marido! Perdón, perdón, tipo, soy una broma. Somos amigos de una vida. No, me tienen más cosas. Al hombre que está... ¡Qué choline, basta! Bueno, tipo. Vamos a hacer... ¡Basta ahí! Vamos a hacer una linda... ¡Pero qué jeropa! ¡Estamos en la coja! ¡Adi, acá, estúpido! ¡Basta! ¡Cuidio! No se puede así, yo. ¿Qué hago con un calzoncillo acá? ¿Qué haces? Vamos a ordenarnos. ¡Cuidio con un calzoncillo! ¿Qué es eso? Martín, no creo que se quede muy contento si te ve... ¿Cómo? ¿Qué haces con un calzoncillo? ¡No se puede así, yo con el pañuelo! Vamos a hacer las artesanías. Hay un niño mirando por ustedes. ¡Hola, Pipo! ¡Claro! Artesanías de Halloween. ¡De Halloween! ¡Claro! Por supuesto. Vamos a hacer una caravela. Una caravela de Halloween. ¡Ay, esa trincheta! ¡Tenga cuidado! Cogemos una trincheta, niños. La más afilada que encuentran en casa. Y luego... Sí, esto de niños de dos a seis. ¿De dos? ¿Pero cómo le da una trincheta a un niño? Y bueno, si son bobitos no saben usar las cosas. Tampoco es una mía, ¿no? Toda la culpa no es mía. ¡Soy niño! Esto viene de los padres, si no lo buscan. Después salen cualquier cosa. No, lo van a cancelar. ¿Ven? Acá estamos haciendo con un pedacito de goma. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Goma qué? Eva. ¡Muy bien! Y miren, hacemos así. Sí. Con la trinchetita. Con la trincheta. Con la trincheta. Con la trincheta. Con la trincheta. ¿Te dan cuenta? Un rayo. ¿Esta qué parte es de la caravela? Ah, de la... El cemur. Muy bien. El cemur, el cemur. Tengo miedo de mejor. Miren, le hacemos... El otro cemur. Ojo. Le hacemos... La tibia. ...los bracitos. Ah, sí. Bueno. Está bueno. Sí. Está medio deforme, ¿no? Qué buena validez. Miren, y vamos a hacer el cuerpito de la cabalera. ¿Qué? De la cabalera. ¿Qué? No. ¿Qué? Eh... Entonces, ahí tenemos... ¿Qué tenemos? La calavera. La calaverita. Entonces, simplemente agarramos un clavito. No. Y una... Y de los padres. No, va a clavar la mera. No. No. Ay, no. La mera. La mera. No, la mera. No, Pipo. Es que me desconcentra. No. La mera. Ponemos un clavito, dos clavitos. Y nos va quedando el macarito. ¿Ven? Y después... ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Y acá, la calavera, que están los huesitos. Ahí va, muy bien. ¿Entendés? Acá está el esófago, todo el esófago, intestino grueso. Y el espado. La mera. Después les va a hacer los ojos. Así. ¿Y qué sería esto? ¿Qué es eso? Eso es el intestino grueso. Póngale un poco de cascola. Miren, vienen, Pipo. Simplemente le ponemos las piernitas. Muy bien. Ay, qué clavos. La otra piernita. Muy bien. Todo fémur esto, todo fémur. Qué bueno. Pero, mira, la pesta que es un muñeco de vudú esto. Claro. Qué bueno está. Y nos quedan muñequitas pronto, Pipo. Ay, un aplauso. Miren, con movimiento y todo, Pipo. ¡Uh! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor, por favor! Salí tarado. ¡Qué violencia! Bueno, Pipo, ahora vamos a hacer una máscara para Halloween. Ah, muy bien. Es simplemente. ¿Y qué va a utilizar? Un simple calzoncillo del abuelo, del tío, del padre. Está lavado, ¿no? Sí. Está lavado, hay que revisar bien, que no tenga ningún problema. Le hacemos los ojitos. Sí, ¿dónde le hace los ojitos? Y en la cara, ¿dónde le va a hacer los ojitos? Pero en el calzoncillo, ¿en qué parte? La parte superior izquierda. La izquierda. Y la parte superior derecha. Ajá. Hacemos así, simplemente, ¿eh? ¡Qué lindo, qué ingenio! Está bastante más sospegado, Torpedito. ¿Viene? Torpedito. ¿Viene cómo va quedando? ¿Ese calzoncillo lo usaba usted? No, señor. No, señor. No. Y hacemos unas calabazas de saldo, muy. Ah, qué lindo. Unas calabazitas de saldo, muy. Ay, qué lindo. Y ahí quedó perfecto. Y ahí se lo pones. Ah, claro. Y por acá saca la naricita. Por acá. ¿Cómo la naricita? Pero le falta un agujero, ¿o no? Ah, y ahí sí. Ah, muy bien. ¡Uy, otro aplauso para Torpedito! ¡Qué lindo, chaval! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué lindo quedó! ¡No, no, no! Bueno, y para terminar... A ver, ¿qué usas? Vamos a hacer... ¿Le gusta Martes 13? ¿Cómo? Martes 13. ¿Por qué no habla bien? Martes 13. ¿Y vos por qué no comentás bien los partidos? ¡A la hora de esto! ¡No, para, para! 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 ¡No, para, para, para! ¡Basta, Diego! ¡Anda! ¡Anda! ¡No se le entiende nada! ¡Anda, empleado de Gushan! ¡Anda, empleado de Gushan! ¡Aguate Cerro! ¡Aguate Cerro! ¡Como empleado de Gushan! ¡Anda, alumno! ¡De qué man! ¡No! ¡Se pone a hablar raro cuando usted se pone violento! ¡Oh, tipo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Por qué cariño! Seguimos con las artesanías. ¿Le gusta Martes 13? ¡Sí! ¡Nos encanta! ¿Sí? ¿Te gusta Martes? ¡No da miedo, no da miedo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Por qué Sazón! ¡El muñeco diabólico! Y este... Y quiero hacer la máscara de Sazón. ¡Ay, sí! ¡Perdón! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Está tomando jarabe! ¡Es jarabe! ¡Ahora sí, pico! ¡Es agua! ¡Oh, me mamé yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale que me salí encantado! ¡No me vengas! ¡Venga, gollita, pa, qué modelo! ¡Qué de verdad! ¡Ay, caramba! Vamos a hacer simplemente la mascarita de Sazón. ¿Les gusta? ¡Sí! 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 Bueno, ¿cómo lo hacemos? Simplemente cogemos un colador. ¿Cómo? Cogemos un colador de mamá o del abuelo o de quien sea. Bueno, hay que revisar que no tenga el pedazo de fideo pegado. Y simplemente lo vamos a decorar. A ver, ¿cómo lo decorar? Porque esta va a ser nuestra careta de Jalda. Mara, usted no le sacó a Cata, ¿no? No, no, no. Ah, papá, miren. Las colas de colores. Miren, Pipo. ¡Pá! Miren esto, tú y colócaste. Naranja, amarillo. ¿Qué es el colador? ¿Cuál está en pila con el colador, eh? ¿Qué es el colador de Jalda? Los colores de Halloween. Sí, claro. Bueno, son todos los colores de Halloween. ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora? ¿Y ahora le ponemos un poquito de...? Está pensando que hacer no tiene ni idea. ¡Ay, de yerba! ¿Cómo se llama? ¡Aroquia! ¿De codado? No, yo no puedo creer. ¡Oh, Dios mío! ¡No tiene nada más! ¡Quedó pronto, Pipo! ¡Muy bien! ¿Cómo está? ¿Pipo, ¿le gustó? No. ¿Le gustó o no le gustó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Réndeme la bócalina! ¡Ay, ay! ¡Perfecto, eh! ¡Uuuh! ¡Pero que todo lo de Mileika! ¡Mileika! ¡Vaní pa' acá! ¡No, no, 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 no! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven, ven, ven! ¡Ay, por favor, como estoy llego, pata! ¡Aquí está! ¡No, por favor! ¡Pero para sacarle de todos los alfazores! ¡No le peguen, pobre torpedista! ¡Depedito! ¡Más, más! ¡Ay, Dios mío, por Dios! Tomá un descanso, por favor, admirando el resumen de a todos. Nada, ya hablemos.